a donde nos vamos a ver a papá noel primero a cenar a cenar en la casa de hoy nos toca cenar en casa de la madre de evitas con los primos con los tíos muy bien y vamos a ver a papá noel esta noche y os va a traer un regalo que habéis pedido y 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 Olé, ese flamenco grunt. Pero tú, niña, tú vas borracha, tiene un pedazo de tapón, Saulé, pero ahí aguanta con el tapón y todo, Saulé, ¿tienes tapón? No, hemos descubierto que Papá Noel era igual que Pablo, era igual, yo creo que Pablo se parece un poco a Papá Noel, se parecen un poco, ¿todo bien? No, no, Saulé, vamos, di Navidad, Navidad, mira cómo corre ella, ¿quién nos ha traído aquí regalos? El orenchero, el orenchero, ¿qué es eso? ¿A mí una de ellos? ¿Sabes que es para mí? ¿Y si es para mí? ¿Sabes que es para mí? ¿Fuera todo, me quito el traje, Saulé. ¿Y tú quito todos los regalitos? ¡Bien! Estamos el día de Navidad pintando al final, ¿eh? Lo que le gusta pintar a estas chiquillas. Nada, ayer cenamos en casa de mi suegra con toda la familia, los cuñados, los primitos y hoy nos toca en casa de mi madre pasar la Navidad un día tranquilo, no vamos a hacer gran cosa, pintar y jugar con los juguetes que le regalaron ayer. Música chupeno, ¿verdad? no, pequeña no gracias, pobrecita muchas gracias pobrecita, sí, lo que quieras pobre mira, sale agua ahora la luz, desde luego, no se ve mucho no, pero tenéis que buscar un ratoncito a ver si lo veis tenéis que buscar un ratoncito que tengo por ahí a ver, ¿quién lo encuentra primero? a ver, ¿quién lo encuentra? subiros aquí si queréis por ahí tenéis que buscar el caganet a ver por dónde está tan bien ¿sabéis que es el caganet, chicos? es el señor que está haciendo popo a ver si lo veis esto es típico en los belenes es que no se ve los caganet, por lo menos en Cataluña claro, son los cagones y es típico poner en un belén un señor cagando ahí detrás en el árbol ápeninga ättre aaaa aaaaa 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 aaa aaf aaf Me ha pillado. Mira. A comer. ¿Quieres probar miguitas? ¿Te damos migas? Yo si quiero migas. Si, con migas están muy ricas, probarlas bien, lo que pasa es que tienen una de grumos, una de esas cosas la uva las migas de la abuela si, porque yo no suelo hacer migas en casa vas a estar en casa de mi madre hasta el día de reyes yo creo así que nada, desearos desearos a todo el mundo unas felices fiestas un feliz año nuevo que sea el próximo año mejor que este y nosotros a ver que nos depara aún nos tienen que llamar para hacer la broncoscopia de Sole que ya imaginaba que en estas fechas de navidades no nos iban a llamar pero bueno, sigo manteniendola sin tapar, porque es que no quiere últimamente taparse así que vamos a esperarnos a esa revisión y a ver que nos dicen y les adiós feliz año a todos no nos vemos en el próximo año no nos vemos en el próximo año Gracias.